...noches en Barcelona dándolo todo, gastándose auténticos dinerales. Shakira y Piqué terminaron por mí, sí. Tras la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, son muchos los rumores que han estado rodeando su separación. Sin embargo, recientemente, Gerard Piqué se ha hecho tendencia, y precisamente por la cantidad de mujeres que le han estado apareciendo a diestra y siniestra. Y es que con toda esta polémica, la prensa se ha dedicado a hacer la tarea de buscar esa lista de amantes de Gerard Piqué, y que justamente no deja muy bien parado al jugador del Barcelona. Pues justamente el tema de la infidelidad que aparentemente cometió con Shakira no fue solamente una vez. Y como el foco central de la aparente ruptura sería entonces una infidelidad, han sido entonces muchas las mujeres que han aparecido en el listado de conquistas de Gerard Piqué, mismas con las cuales el jugador del Barcelona aparentemente habría mantenido ciertos amoríos en espaldas de la colombiana. Y se trataría de una jovencita con las iniciales CM. Misma que justamente tendría 22 años de edad y sería una azafata de eventos, estudiante y camarera, asegurando en su relato que ella no conocía a Gerard Piqué y mucho menos mantenía una relación con él. Sin embargo, luego de sus declaraciones, unas nuevas iniciales fueron reveladas, y sería entonces esta la que realmente sería la causante de la ruptura de Shakira y Piqué. Hablamos de un nuevo nombre en esta lista que serían las iniciales CC. Aparentemente CC sí sería una chica que había estado con Piqué, y ella sería una chica muy normal, guapa, sencilla, de origen catalán, y que además sí habría trabajado en la traviesa, pero hasta el mes de febrero. Sin embargo, esta lista no termina allí, pues hay otro nombre que se suma a la lista de conquistas de Gerard Piqué. Hablamos de la influencer Susy Cortés, quien justamente no se midió al contar con lujos y detalles todos los mensajes que recibía por parte del jugador del Barcelona. Pero dentro de todos estos rumores hay un nombre que figura, que aseguran además fue la única mujer que se enamoró de Gerard Piqué. Hablamos de la actriz española Nuria Tomás. Sin embargo, el nombre de Nuria figura en esta lista simplemente por haberse enamorado de Piqué, pero esto no ocurrió mientras él mantuvo una relación con Shakira. De hecho, ella fue pareja de Gerard Piqué mucho antes de la relación de Shakira con el jugador del Barcelona. Sin embargo, en el caso de este último, pues el rumor realmente fue desmentido. Pero cuando el río suena, ustedes ya saben qué pasa. Lo cierto del caso es que la vida de Gerard Piqué está pasando por un huracán, y no solamente hablamos de su vida personal, sino también su vida profesional. Pues dentro de todos los rumores que lo rodean, ahora aseguran que su entrenador también le dijo que no lo quiere para la próxima temporada. Así que tal parece que la carrera profesional de Gerard Piqué se está también tambaleando en una cuerda floja. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Glows Up.